De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia. La pregunta es de Sandra Blanco. Hola, tengo una pregunta. En el libro de Job, ellos, los que interactúan en el libro, tienen un conocimiento de Dios, de lo que era justo e injusto. Si la data del libro es por el tiempo del Génesis, en los que no había ley, es decir, algo que dijera que no es justo o injusto, ¿Cómo era que Job presentaba holocaustos y hacía venir a sus hijos para bonificarse de donde ellos sabían todas estas cosas? Cuando Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, ¿ese conocimiento cuál es? Si sabemos que el significado que nosotros tenemos de lo que es justo no se compara con lo que es justo y bueno para Dios. Ok, muchas gracias, hermana Sandra, por tu pregunta. Creo que hay dos preguntas allí, ¿no? ¿O es la misma? Es la misma. Ok, bueno, vamos por partes. Para la audiencia, para los amigos, Sandra está preguntando acerca de cómo los personajes que están en el libro de Job tienen noción de lo que es justo y de lo que es injusto, teniendo en cuenta que la justicia está definida bíblicamente por la ley. La ley que Dios entrega a través de Moisés a Israel es la que otorga definiciones de justicia y de impiedad o de injusticia. Entonces, el apóstol Pablo lo aclara también y lo dice que él no supo que había pecado sino fue porque la ley dijo que había pecado. Pablo no sabía que hacía mal sino hasta que la ley le dijo que era mal. Entonces, bíblicamente, esto es lo que dice Sandra, bíblicamente lo justo y lo injusto queda definido a partir de la ley de Moisés. Entonces, antes de ese pacto, no hay una coordinación divina, literalmente hablando, en la escritura, que demuestre o diga que hay definiciones o conceptos de justicia y de injusticia. Entonces, el libro de Job está datado en su escritura cerca del tiempo, cronológicamente hablando, de Génesis capítulo 11 y de Génesis capítulo 12. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la historia que relata Génesis capítulo 11 y capítulo 12 estaba sucediendo en la tierra, en ese mismo tiempo, cronológicamente hablando, en ese mismo instante, en alguna parte del planeta, existía Job con su familia y tuvo lugar todos los acontecimientos que están descritos en el libro de Job. En otras palabras, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, ahí en Génesis capítulo 11 y 12, en ese momento, Job estaba viviendo sus experiencias y estaba teniendo sus situaciones familiares y fue el tiempo en el que ese libro se escribió. Por lo menos es la fecha en la que aparece datado el libro a nivel arqueológico. Entonces, esta datación remonta al libro de Job a un tiempo muy primitivo, un tiempo muy antiguo en la Biblia y la ley no vino sino 430 años después. Así que Job tiene aparentemente un concepto claro de la justicia y de la injusticia antes de la ley. Ahí aparece la pregunta, ¿cómo sabía Job? ¿Y cómo sabían los amigos y las personas que interactuaban en el libro de Job? ¿Cómo ellos sabían lo que era justo e injusto si la ley no había sido dada? Esa es la pregunta. Entonces, ya habiéndonos colocado en el contexto, en el marco histórico, tenemos que comenzar entonces a comprender cómo era posible que Job, sin tener ley, supiera lo que era justo y lo que era injusto y Job, sin tener ley, supiera que tenía que presentar holocaustos y sacrificios por causa del pecado que sus hijos habían cometido. Si todavía no existía la ley, ¿cómo era que Job presentaba holocaustos y sacrificaba animales para que la ira de Dios fuera aplacada por causa del pecado que cometían sus hijos, su familia durante la semana? Entonces, la misma pregunta nos lleva a una pista bíblica y es el hecho, el momento que tiene lugar cuando Adán y Eva pecan, cuando ellos desobedecen a Dios y pecan. Dice la Escritura que se hallan desnudos, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, ellos siempre estuvieron desnudos, pero el día que pecaron sintieron vergüenza. Eso es darse cuenta de la desnudez, es sentir vergüenza. Se sintieron avergonzados, sintieron pena delante de Dios por haberle fallado y se escondieron de su presencia y aún se cubrieron con hojas de higuera. Dice la Escritura que se cubrieron con hojas de higuera, se hicieron delantales para ocultarse, para esconderse de la presencia de Dios. Pero Dios presenta una solución a la desnudez y a la vergüenza que ellos sienten y la solución fue sacrificar un animal, un cordero, y vestirlos con la piel del cordero para que ellos no estuvieran desnudos. A partir de allí, entendemos que Dios da el ejemplo a Adán y a Eva de que la única manera en la que el pecado es cubierto o la vergüenza por el pecado se cubre es a través del derramamiento de la víctima. Alguien o algo tiene que morir, tiene que derramar la sangre para que ese sacrificio cubra la vergüenza de la desnudez. Aquí es donde entra, a partir de allí entra el concepto sacrificial en la historia de la creación de la humanidad. Antes de eso, el sacrificio no había sido necesario. El sacrificio es necesario por causa del pecado que cometieron que los llevó a tener vergüenza, a sentir vergüenza por su bendudez. Ahora bien, Adán y Eva saben que la única manera en la que ellos pueden estar delante de Dios es presentando siempre sacrificios. Fue el ejemplo que Dios les dio y esto ellos lo transmiten a sus descendencias, a sus generaciones que vieron después. Esa es la razón por la que Abel y Caín, la Biblia también dice que Abel y Caín presentaban también ofrendas y presentaban holocaustos a Dios. Fue algo que Adán y Eva debieron transmitirle durante su infancia y luego durante su adolescencia y todos sus hijos lo hicieron así. Por eso no es extraño ver que Job, viniendo también del linaje, de la descendencia adánica, no es descabellado en entender que Job presentaba holocaustos y sacrificios porque había sido enseñado o instruido así mucho antes de que la ley estableciera el sacrificio como un mandamiento. Conocer entonces lo que es justo y injusto no depende de la ley. Conocer la justicia de Dios no depende de la ley. Hemos explicado en otros programas anteriores, creo que voy a dejar por aquí la tarjetita del programa para que usted lo pueda ver. Un par de tarjetas voy a dejar de unos videos que ya tenemos grabados. Hemos hablado en programas anteriores de que la ley que fue dada por Dios a través de Moisés a Israel es un compendio de normas, de reglamentos y de estatutos que hoy pueden considerarse la constitución de un país. Entonces la ley no solamente implica los actos ceremoniales ritualísticos del santuario sino también las normas y las leyes humanitarias, sociales, religiosas, militares, comerciales, etc. Toda la constitución es la ley. Antes de que eso viniera y la razón por la que Dios establece o entrega la ley es para darle identidad a un pueblo que él quería levantar como nación. Entonces Israel hasta ese momento había sido una nación tribal gobernada por familias, por castas, se puede decir, en donde cada padre de familia tenía hegemonía y tenía control sobre un número de población. Habían 12 tribus y cada tribu tenía un patriarca y cada patriarca tenía ancianos y cada anciano tenía príncipes de linajes que estaban dentro del pueblo de Israel y estos tenían a sus familias. Cada uno veía y velaba por sí y cuando había guerra las tribus se unían para defender a la otra tribu. Era algo, podríamos compararlo con un gobierno confederado en donde hay bloques, ciudades independientes todas pero que se identifican con un solo gobierno central cuando las necesitan. Dios necesitaba darle una identidad a este pueblo y establecerlo como una nación no solo tribal sino como una nación establecida completamente y entonces les entrega la ley, la constitución. Antes de eso, la ley como tal no era necesaria porque no había un pueblo. Había solamente humanidad. Todos eran gentiles. Adán era gentil, Eva era gentil, Caín, Abel, sus hijos, Job, Abraham, era de los caldeos. Eran todas las naciones cuando Dios estableció sus promesas y en ese establecer de promesas los hombres gentiles, las naciones gentiles comenzaron a conocer a Dios de una manera directa o indirecta. Algunos se desviaron y otros permanecieron en la fidelidad a Dios. Esa mínima cantidad de personas que permanecen a fidelidad a Dios mantuvieron la sabiduría que vino del Edén cuando Adán y Eva salieron, mantuvieron la sabiduría y mantuvieron el conocimiento que tenían de Dios y cómo debían agradarlo a través de los sacrificios. Y seguramente también conocían la justicia porque Adán y Eva la habían conocido en el huerto. Este conocimiento se transmite por generaciones hasta llegar a Job, quien efectivamente conocía la justicia y sabía la verdad y sabía que había un redentor que vendría un día porque lógicamente debió ser su antepasado Adán quien se lo dijera. El proteo evangelio comienza en Génesis capítulo 3 versículo 15 donde está la promesa de Dios de levantar a un libertador que pisara la cabeza de la serpiente. Así que el conocimiento de un redentor es muy antiguo desde el principio de la humanidad y solamente reitero la ley vino cuando fue necesaria para que un país una nación sacada de los gentiles se estableciera como un ejemplo para las demás naciones y para que esta nación en particular lograra conocer al detalle bendiciones de ser obediente a Dios de temerle a Dios y también las consecuencias de desobedecerle para que Dios hiciera su juicio y mostrara su gloria y su gracia en un cúmulo de personas y no en toda la humanidad entonces de allí es la razón por la cual Job conoce y sabe que debe presentar holocaustos y sacrificios y sabe que es lo justo y que es lo injusto porque históricamente el conocimiento de Dios se transmitió a nivel del linaje hasta nuestros días entonces esa es la razón por la cual a pesar de ser un libro muy antiguo Job y que en ese momento Job no conocía la ley mosaica porque Moisés lógicamente no había nacido ni existido todavía esa es la razón por la que lo sabe por el conocimiento que ya sus padres tenían y por la transmisión oral y aún escrita de ese conocimiento durante varias generaciones en los tiempos de Abraham muchas gracias María Sandra por tu pregunta esta es la respuesta que puedo presentar en este momento a tu cuestionamiento y espero haber sido claro si tienes alguna inquietud o algún comentario o pregunta al respecto por favor puedes escribirla ya mismo en los comentarios para poderla responder De Frente a la Biblia un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana presentando sin sesgos sin compromisos humanos o religiosos sin pretensiones personales solo la verdad y nada más que la verdad De Frente a la Biblia de Frente a la Biblia de Frente a la Biblia